Miren amigos el tráfico Y aquí está el tren En el que yo venía Este va para la ciudad de Azusa Yo me bajé en la calle que se llama Leite Y aquí va el tren Se fue el tren amigos para Azusa El tren se fue a Azusa amigos Ahí va el tren Y miren Hola hola mis amigos Mira aquí estamos En la ciudad de Pasadena En la calle Leite Vamos a esperar el autobús Acá Cualquiera de esos buses Este o este Aquí viene mi autobús amigo Hola hola mis amigos Un saludo desde Pasadena, California Mira aquí estamos Aquí estamos esperando el autobús Que me va a llevar a la estación del metro Aquí estoy sobre la calle Leite Y una calle que se llama Washington En Pasadena Estoy esperando el autobús Que me lleve a la estación del metro Así es que aquí vamos amigos Mira aquí andamos Gracias, gracias Y amigos ahí van los trabajadores de la jardinería y construcción Bueno amigos Hola amigos Aquí un recorrido Por la calle Washington En la ciudad de Pasadena Vamos a ver Vamos a ver que podemos ver Y que podemos encontrar algo nuevo para mostrarles Aquí vamos Por esta ruta es primera vez que estoy Así que vamos a ver que cosas vamos a descubrir Acompáñenme amigos en esta aventura Por Pasadena, California Por Pasadena, California Stop requested Aplausos Continuamos, vamos a recorrer. Continuamos. Descubriendo Pasadena, California. Gracias amigos por ver estos videos. Suscríbanse. Denme un like. Compartan mis videos amigos. Descubriendo Pasadena. Pasadena. Descubriendo Pasadena. Descubriendo Pasadena, California. Descubriendo Pasadena, California. Descubriendo Pasadena, California. Descubriendo Pasadena. Bus Satร ¡Suscríbete al canal! 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 Número 2 Aquí vamos a dar vuelta en la calle Colorado La calle Colorado La calle Colorado La calle Colorado La calle Colorado